Tocchi ¡Ajúl, qué es! Con las patas adentro. Muy bien, todos al lado de izquierdo ahora. No, no se cambien de lugar. La vamos a terminar viendo muy de cerca. Ahí, señor, arrodillado, por favor. ¿Todos ustedes se parecen a Cristian? No, curiosidad nomás. Si sale, lo va a hacer muy cerquita. No, va a pasar por abajo. Se les repito, no. No, no, no. Está bien y otra ahí, ¿eh? Esperen a un lado que se van a ir posacionando en ambos lados. Ahí está pasando el chico, para la parte de atrás. No sé si alcanzan a ver ahí en la parte de atrás. Ahí va de ese lado, Ana. Ahí sale de ahí, Ana. Ahí sale de ahí. Ahí sale de ahí. ¿Qué? Ahí sale de ahí. ¿En qué es? Ya, sí. ¿A que estábamos? ¡Estoy bien! ¡Venga ya! ¡Venga, vamos a llegar! 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 Bien, bien, bien. Chicos, no corran arriba del barco, por favor. Please, don't run. Gracias por ver el video.